El 19% de los españoles son trabajadores autónomos. Más de 3 millones cotizaron a la Seguridad Social en junio y generaron más de 107.000 empleos. Durante los seis primeros meses de este año, la afiliación de autónomos registró un comportamiento positivo. Más de 40.000 personas se dieron de alta. Por edades, el 95% son mayores de 40 años y por género son más los hombres los que se hacen autónomos. Solo el 9% de los trabajadores son extranjeros y cada vez más será el caso del falso autónomo. Tiene que asumir el riesgo de los medios de producción y en algunos casos los medios, los recursos humanos. Pero lo que no puede ser es que alguien te contrate, que trabajes exclusivamente para él y que te obliga a darte de alta a autónomos. A este crecimiento parece haber contribuido el hecho de que muchos nuevos autónomos, estén emprendiendo por necesidad ante la falta de empleo y además por la puesta en marcha de la conocida como tarifa plana de 50 euros para autónomos, aprobada en septiembre de 2013 en el marco de la Ley de Emprendedores. Los requisitos que tenemos que tener es o no haber sido nunca autónomo o, por el contrario, si ha sido autónomo, no haber estado dado de alta a autónomo en los últimos cinco años. Por comunidades, Andalucía, Cataluña y Madrid son las más beneficiadas de la tarifa plana y las que menos, Ceuta, Melilla o La Rioja. En el caso de Castilla-La Mancha, más de 40.000 personas se dieron de alta como autónomos, una bonificación que consiste en la rebaja en la cuota de pago mensual. La bonificación consiste en que durante los seis primeros meses se bonifican un 80%. Pasados esos seis meses, la bonificación es de un 50%, durante otros seis meses más, y otros seis meses la bonificación es de un 30%. A partir de septiembre del año pasado, se puede compatibilizar el cobrar el paro con estar dado de alta a autónomo. Te permiten esa compatibilización durante nueve meses. ¿Qué ventajas tienes? Pues sigues cobrando el paro y tienes unos ingresos para emprender tu negocio o tu trabajo. Desde la puesta en marcha de la tarifa plana se sumaron más de 926.000 nuevos autónomos. Desde el Gobierno Regional apuestan, además, por poner en marcha un nuevo programa específico de autoempleo. Para que muchas personas que puedan generar su propio empleo tengan un respaldo específico. En ese sentido, cualquier medida que viene de otros lugares de la administración creo que tienen que ser perfectamente compatibles. España es el tercer país europeo con mayor peso de los trabajadores por cuenta propia en el mercado laboral. Uno de cada cuatro empleos en España lo generan los autónomos.